Esta es una canción para todas aquellas parejas Que aún se acuerdan cuando vino el amor Angel Coo Yo me enamoré de esa morena Su piel es color de canela Tenía que imaginarse que yo Me enamoraría de esa nena Yo me enamoré de esa morena Su piel es color de canela Tenía que imaginarse que yo Me enamoraría de esa nena Baby, eres para mí mi lady Eres la princesa que yo vi Inmediatamente supe que eras para mí Pero cómo llegar a ti Empezaré por saludar Mucho gusto me presento Mi nombre es Seneca Veo, veo, veo en su identidad Veo, veo, veo que somos tan igual Inmediatamente la invito a salir Vamos y pidamos apoyo en Frisbee Amorosamente ella me dijo que sí Vayamos y amorcemos como se hace aquí De todo en todo empezamos a compartir La veo, la veo tan cerquita de mí Atrevidamente me la dejaré aquí Baby, yo estoy enamorado de ti Yo me enamoré de esa morena Su piel es color de canela Tenía que imaginarse que yo Me enamoraría de esa nena Yo me enamoré de esa morena Su piel es color de canela Tenía que imaginarse que yo Me enamoraría de esa nena Bebé, cuando yo lo vi a usted Supe que era para mí también Si no me invitaba a la mesa a comer Bebé, yo lo haría por usted Menos mal que me atreví a hablar Por discernimiento supe que en la ley de algo Sanillo porque traje plata por demás Ya que veo que la pude conquistar De todo en todo empezamos a compartir La veo, la veo tan cerquita de mí Atrevidamente me la dejaré aquí Baby, yo estoy enamorado de ti Yo me enamoré de esa morena Su piel es color de canela Tenía que imaginarse que yo Me enamoraría de esa nena Yo me enamoré de esa morena Su piel es color de canela Tenía que imaginarse que yo Me enamoraría de esa nena La afro-NK La pareja ideal Salas Beltrán ¿Quién es David? José David Ahora los declaro marido y mujer Esta pareja es unida en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo